Es verdad que una cachetada. Exacto, sí, sí. Y con todo el calor que hace en San Juan, yo conocía a un tipo que decía San Juan, la provincia más linda del país. ¿Quién será? Y te bancabas el sol a la tierra. Pero a ver, pero somos de acá. Los 40 y pico grados. No hay que renegar de San Juan. Yo conocía... Yo conozco muchos amigos, te diría que el 90% de mis amigos que se fueron por distintas circunstancias de San Juan porque había épocas complicadas, no había trabajo, se iban. Pero se jubilaban, llegaban a los 70 y de vuelta para San Juan. Y a pasar sus últimos años en San Juan porque esta tierra tira. A ver, ¿cuánto te falta para los 70 vos? Porque si tenías amigos de los 70... Un añito, un añito. ¿Me parece que ahí...? Un añito. No mucho menos que vos, no sé. Ahí entramos en un debate, sí. A tirarse con flores. Claro, nosotros... Tenías 70 vueltas, 70... Claro, como una cosa lejana. La verdad, una cosa lejana. Que no llegamos más. Están cambiando las cosas ahora. Fíjate que Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con 72 años. ¿Cuándo te dice? Ajá. El de México y... Y López Obrador. López Obrador que ha venido peleando muchísimo. También... El de Canadá llegó con casi 18... Sí, un nene el de Canadá. Y Macron también, es joven, es otro mocoso. ¿Cuánto tiene? Treinta y pico, cuarenta años. ¿El de Canadá cuánto tiene? Treinta y pico de año. La señora tiene mucho más género que yo. Sí, el de Canadá, sí. Sí, el de Canadá y el de... El de Canadá es para todos los jugos. Sí, exacto. Sí, no hay un patrón, digamos, que diga... Este es muy joven y este no. Bien. Bueno, José Luis, lo invitamos a que repasemos un poco la información policial y después nos ponemos a charlar de todo lo que está pasando en el país. Bueno, tenemos para contarles que en la mañana de hoy se ha hecho un procedimiento bastante importante. Esto lo ha hecho la Brigada de Investigaciones Sur. A partir de las 8 de la mañana llegaron con órdenes judiciales a una vivienda del barrio Malimán, en Rawson. Y allí han secuestrado más de 8 kilos de marihuana compactada en ladrillos. Han secuestrado 70 mil pesos. ¿Cuánto cuestan los 8 kilos de marihuana? Y el paquete... A ver, ¿cuál es el...? El kilo estaría rondando los 15 mil, 20 mil pesos. Ah, ¿un kilo? Sí. Que generalmente, que es el ladrillo ese que vemos en las fotos por allí, a veces pesa un kilo, 900 gramos, 800, depende... Tampoco vale un kilo decir... Pero lo que pasa es que eso después se multiplica, claro, a la hora de la distribución, del narcomenudeo, como se le llama, ¿no? Entonces ahí es donde está la ganancia de quien compra ese ladrillo. También han secuestrado varios envoltorios más chicos también de la misma sustancia. Ahí vamos viendo algunas imágenes donde está el dinero, los celulares, la droga incautada. Y ahí ven muchas balas, proyectiles que también han sido secuestrados. En ese caso han sido 25 cartuchos calibre 32, 19 cartuchos calibre 38. Los 9 celulares, como les decía, seguramente han encontrado algunos elementos de fraccionamiento y corte porque se estarían allí dedicando a esta actividad ilegal. Y han detenido a una mujer que la conocen como la Vivi Ortega. ¿La qué? La Vivi. ¿La Vivi? De Viviana. Sí, ella es Viviana, Viviana Ortega, alias la Vivi. Esta mujer y su hijastro son los que estarían dedicándose a la comercialización de los estupefacientes en esa zona. Pero lo cierto es que también han encontrado algunas bicicletas todoterreno que son de dudosa procedencia. En las últimas semanas se han producido varios robos de este tipo de rodados, que ahí ya los vamos a mostrar, porque desde la brigada están solicitando que aquellas personas que han sido damnificadas por el robo de estos rodados que puedan acercarse a la sede policial para poder reconocerlas y obviamente poder restituirlas. También estamos viendo ahí dónde han encontrado los 8 panes de droga. Y bueno, la mujer por ahora se ha hecho cargo de las municiones. Y el muchacho de 26 años de edad, que es de apellido Arguello, es el que se ha hecho cargo de la tenencia de los estupefacientes. ¿Sabés qué? Yo le he dicho acá ya muchas veces, con el tema este de la lucha contra la droga y toda esa historia. A mí siempre me ha preocupado que hay dos mercancías, una es la droga y la otra es la plata. Sí, lo hemos hablado. Hay dos mercancías, una es droga y otra es plata. La plata nunca se encuentra y si se encuentra, se encuentra nada. La droga es el segundo negocio, así en volumen, más grande del mundo. Exactamente. La DEA ha hecho muchísimas intervenciones militares, políticas, en cualquier lugar del mundo donde se les ha ocurrido con plata negra de la droga. Hay documentación, hay montonazos de cosas. Pero en Argentina salen y siempre encuentran que mil kilos, que mil quinientos, que ocho kilos, que diez kilos, pero nunca encuentran la plata, nadie sigue la ruta de la plata. O no la siguen en la ruta de la plata o no les interesa seguir la ruta de la plata porque son dos mercancías. Esto es un gran negocio, son dos mercancías. Y después está el otro tema, se lo llevan los juzgados. Y desapareció porque se lo comieron las ratas, como dos toneladas, tres toneladas de droga. Desapareció de los mercancías porque se la comieron las ratas. Eso fue en Buenos Aires, un caso muy trascendente. Claro, ratas con cainómanas. Bueno, marihuaneras. Y de otro juzgado se las roban de la celda. Y se roban la poquita plata que consiguieron y otra poquita plata, entonces se las roban varias veces, entonces piensan juicios contra empleados y cosas así. Pero la verdad que es un tema que a mí, cuando dicen más gente a hacer campaña o a prender a la DEA, y no, mire, la DEA regula el negocio de la droga en el mundo. Hace eso, no hace otra cosa. ¿Qué van a prender? La DEA y la DEA y la CIA juntan la plata de la droga para hacer operaciones en Chile, en Argentina o en cualquier lugar. O en Guatemala, por ejemplo. Han hecho campañas financiadas por la droga. Sí, también creo que esto lo hemos charlado algunas veces y también lo hemos mencionado como los delitos más difíciles de combatir a nivel mundial, como la trata de personas y otras tantas otras cosas. A ver, donde no se quiere combatir el negocio, es un negocio, no se lo quiere combatir. Se lo quiere controlar. En realidad se lo quiere controlar. En realidad me parece a mí que no se lo quiere combatir. Hay que controlarlo, eso es lo que quieren hacer. Digo, eso sí es lo que han querido hacer estas grandes organizaciones que después salen con otras banderas. No se come la bandera que llevan. Y en realidad es otra cosa que pasa por abajo, ¿no? Exactamente. Y el tema de los nombres. Siempre sale el nombre del... Y las fotos. Siempre sale el nombre del de más abajo, pero después lo siguen para arriba. Claro, la cadena para arriba nunca se llega a conocer. ¿Quiénes son los nombres? ¿Y dónde están las fotos? Y en este caso hemos conocido prácticamente la identidad porque lo ha trabajado la policía de San Juan a este procedimiento. Pero con él hemos charlado varias veces algunos procedimientos más importantes que ha realizado la policía federal, que incluso no te dan ni la edad del detenido. No tenés ni nombre, ni tenés fotos, no tenés nada. Nada, simplemente el cargamento. Y hay un procedimiento en San Juan que los han abierto. Sí, sí, el año pasado hemos visto varios. Y vos te cruzás con un tipo que vos decís que es un tipo mal y resulta que es un traficante y vos no lo sabés porque no está la foto. Sí sabés el tipo que se choreó una bicicleta, el que se robó un celular, cualquier otra indicación de delito. Sí, cualquier otro delito que quizás... Vos todas vas a tener las fotos y vas a tener los nombres. Pero del tráfico vos no tenés nada. No. Es decir, no sabés quiénes son, no sabés dónde están. Y si querés investigar, de ahí mismo, de la policía, te dicen, no te metás en ese problema. ¿Para qué te vas a meter? ¿Te acuerdas cuando quisimos investigar el tema de la droga y de la misma policía? Era otros años, otra época. No te metás ahí. Sí, sí, sí. Varias veces. Periodísticamente, no te metás ahí. Sí, sí. Porque son cosas que, cuando digo, es política no combatir, es política no combatir. Es política, controlar sí, todo el mundo quiere controlar. Detrás de eso hay dos mercancías. La droga y la plata. En fin. Bien. Aquí estamos. Bueno. ¿Es así o no es así, diputado? Es así. Sí, la verdad que los datos que dio ella, oficiales, hay dos personas, pero bueno, es la última cadena. El último tabón. ¿Quién la trajo? ¿Dónde vino? ¿Cómo es? Nos parece que hay que llegar a fondo, ¿no? Bueno, la diputada Carrió decía, porque la ministra Bullrich es de las que se las da siempre a su corte con que ella pelea contra el narcotráfico. Y la diputada Carrió le juntan un poco de droga, va y le hacen sacar una foto, como diciendo que no se avanza. No se avanza. Cada vez hay más. Y lamentablemente es una endemia, ¿no? Sí, es así, pero es un negocio, está contraído como un negocio. Sí, iba creciendo considerablemente. El año pasado veíamos acá en la provincia de San Juan, que volviendo al tema de la policía federal, realizó varios procedimientos importantes donde se llegó a secuestrar hasta 130 kilos que traían en un automóvil. El paraguayo y la banda de Cristian Sánchez, uno de los detenidos que trasladaron a Buenos Aires. Entonces, se están haciendo secuestros muy importantes de mucha cantidad aquí en la provincia de San Juan, cuando años atrás, apenas si llegabas a un kilo, dos kilos, ya era la noticia. Ahora, sin embargo, los procedimientos han aumentado en cuanto a la cantidad del secuestro. Lo que hacen, pero es alarmante cómo está creciendo, ¿no? Sí. Me parece que es un tema central. Y es un tema que tiene sus cosas, porque a veces es consecuencia de... Porque mientras más marginación, más pobreza, menos oportunidades de trabajo digno, de salario digno hay, más pasan estas cosas, ¿no? Y sí. Las cosas son inversamente proporcionales. Sí, porque la ley tampoco contempla penas muy severas. Sí, pero además inversamente proporcional a la situación social del país. Sí, pero por eso digo, y la legislación no es tan severa, entonces quien ingresó a este negocio sabe que va a ir muy poco tiempo y que va a poder seguir haciendo algo que es ilegal, pero que bueno, que les reditúen dinero quizás para comer todos los días. ¿Cómo es el nombre verdadero de Por Mi Sangre? ¿Se acuerdan? ¿De qué? Del delincuente este que engancharon ahí en el Tigre, en esa propiedad de... Que es dueño de Constantini. Nordelta. Nordelta. Es el delincuente chiquito, bajito, que lo sacó con chaleco para el lado del norte. No, no lo recuerdo. Que se llama Por Mi Sangre. Es decir, se llama, le dicen Por Mi Sangre. Bueno, ese era el segundo de Pablo Escobar. Sí, sí. Bueno, ayudó a desarrollar Nordelta. Junto con este señor Constantini que se quejaba que era billonario y ahora culpa de la política económica, era millonario nada más. Era multimillonario y ahora es millonario. Bueno, es uno de los desarrolladores, o puso plata para desarrollar en Nordelta, en Buenos Aires. La mala suerte de este tipo es que estaba Patricia Bull, llegaba Patricia Bull y hacía ese cargo de la seguridad. Claro. Y la Patricia, que iría a sacarse la foto y se la sacó con este tipo, lo saca, lo mete en precios. A ver, ¿cuál es el que tenemos para...? Se lo lleva. El resultado es que el tipo era agente de la DEA y la mano derecha de Escobar. De Pablo Escobar, porque no confundamos la cosa, Pablo Escobar. Sí. ¿Está? Lo están juzgando ahora en México. Claro. Están apareciendo... Claro. Resulta que el tipo jugaba a dos puntas cuando digo, porque el problema es la droga, no. Es el control de la droga y el control de los recursos porque es plata en negro. Y vos para hacer porquerías por ahí necesitas plata en negro. Bueno, ¿está? Bien. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Bueno. Bien. ¿Cómo está el escenario político local y nacional? ¿No? Porque estamos en fechas ya... La provincia, bueno, habíamos pasado una fecha clave ayer que ha sido el tema de las listas. Sí, 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 pasó. Nosotros hicimos un compromiso de unidad con todo el justicialismo de San Juan. Y obviamente esto se está cumpliendo y se ha cumplido. Y vamos a seguir trabajando para que los resultados estén en función de ese acuerdo que se ha hecho y sean los mejores para San Juan, que para nosotros es que el Frente Todos tenga la mayor cantidad de votos, ¿no? En el nacional, yo le diría que están de vacaciones, la mitad, porque veo que andan... Yo creo que se está transitando un camino que a mi criterio va a terminar en un gran frente que a lo mejor no va a estar toda la oposición, pero va a estar la mayoría de la oposición en la Argentina para poder dar batalla y poder terminar con un estado de cosas que es consecuencia de un programa de gobierno, no sé si tiene un programa, pero de una forma de gobernar la Argentina que perjudica a la mayoría y beneficia muy poquito que precisamente son los amigos del presidente, ¿no? Entonces, me parece que contra eso hay que juntar todo lo que se oponga, que es mayoritario. Creo que más del 70% se opone a esa forma de gobernar porque en serio está destruyendo el tejido social en la Argentina. Este problema que ustedes hablaban es consecuencia de eso, porque el trabajo falta, porque al jubilado lo castigan todos los días, porque el salario no alcanza, porque pierde contra la inflación. Creo que está cerca del 18% hasta noviembre del año pasado, cuando se mide hasta diciembre, va a llegar al 20, seguro. Es decir, la inflación contra el aumento salarial, esta carrera precio-salario, siempre pierde el asalariado, con lo cual cae el consumo, y si el consumo cae, cae el trabajo industrial porque además se abren las importaciones. Y esto hace que en el país, y esto está comprobado, se esté cerrando entre 15 y 20 empresas mini, pequeñas y medianas empresas en San Juan. Y esto en San Juan no, en el país, y esto no es bueno. Ayer salió un informe en algún lugar donde decía que cerca de 200.000 puestos de trabajo se han perdido el año pasado. La verdad que yo no sé si no se ve esta realidad. Hay que cambiar esto, esto no, así no va. Y tenemos un presidente que dice todos los días el único camino es este, no sé cuál es el camino, la pobreza, la indigencia, la destrucción de puestos de trabajo, el ir marcha atrás en todos los índices de la economía. Todos los índices de la economía dan para atrás. Vamos a volver a caer en el crecimiento este año, según el Fondo Monetario, que es el que maneja finalmente la economía en la Argentina. Según el fondo vamos a caer uno y pico por ciento. Es el dato más optimista, hay que ver en cuánto termina. Recuerden ustedes que los datos para el año 18, 2018, del propio gobierno era que íbamos a crecer el 3% y que la inflación iba a ser del 10%, ¿se acuerdan? Sí, sí. Después la rectificaron al 15, terminó en el 47,6. O sea, 3 veces más, 3 veces y un poco más. No pueden equivocar y la caída del Producto Grupo Interno en la Argentina va a superar los dos puntos largamente. Y ellos decían que íbamos a crecer en el 3%, 5% de diferencia. No puede haber, no se pueden equivocar en tanto. Yo no escuché a ningún político hablar sobre el 9% de la desocupación. Noticias del... No, no, 9%... Noticias del Sonda, del día de ayer. Trabajando, lo viste en la televisión. Dicen que la Comunidad Económica Europea tiene el 8% de desocupación. ¿Alguien me explica cómo puede ser que Argentina tenga el 9% de desocupación? Yo creo que hay cosas... Usted sabe que han modificado todas las formas de medir del INDEC. Bueno, pero nadie dice nada. Bueno, pero se dice, pero no aparece, Álvarez. Lo estoy diciendo yo acá. Miden mal, miden mal los precios, miden mal la pobreza. Miden mal, miden intencionadamente. Porque cambiaron todas las formas de medir del INDEC. Antes se quejaban de Moreno y demás. Capaz que hacía o no hacía. La justicia le dio la razón a Moreno. Pero estos tipos no lo hacen bien. Han cambiado la forma. Y bueno, lo estamos diciendo. Y va a salir en... Acá está saliendo y va a salir en el Sonda a lo mejor. Pero en los grandes medios no sale. Porque hay una... Pero cada vez que le ponen un micrófono... Hay un amparo, hay una cobertura mediática. No, yo en algunos canales lo veo. Pero son canales más chicos. Son canales de cable. Pero en los grandes medios... Y usted le conta. Los grandes medios que manejan el papel sacaron una ley para quedarse con papel prensa en la Argentina. Los grandes medios sacaron... Ya vamos a hablar de ese tema también. Con todo el caradurismo posible. Un presidente que habla de corrupción y que dice no va más. Y que modifica una ley, la de blanqueo de capitales para que su hermano pueda entrar. La modifica por decreto. Para que su hermano pueda blanquear 600 millones de pesos. ¿Qué es eso? Un presidente que es parte de una sociedad que se quería colar con 70 mil millones de pesos de deuda del correo al Estado Nacional. ¿Qué es eso? Un presidente que los diarios en el exterior dicen... Usted ponga Google y pregunte quién es el presidente más corrupto y va a ver qué le contesta. Que tiene más de 40 empresas offshore todavía o está vinculado. Empresas que están en guaridas, fiscales, que son verdaderos centros de corrupción. Y que tiene que ver con lo que usted hablaba antes. El tema de la droga, la venta de armas, la trata de personas. Todas esas cosas negras y obviamente la corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me parece que tiene que terminar todo este estado de cosas. ¿Qué es la oposición, Gioja? La oposición son los que se oponen a todo este sistema de gobierno. A todas estas cosas que está haciendo el gobierno que a nuestro nacional, que a nuestro ministerio no lo está haciendo bien. Bien. Usted sabe que nosotros seguimos muy de cerca el tema Venezuela. Sí. Y en el tema de Venezuela, Chávez es Chávez, Maduro es Maduro porque la gente los votó. Sí. ¿Ven? ¿Cómo los vota la gente? Bueno, con partidos políticos. Nosotros decimos y estábamos dando una información de que en Venezuela la oposición está fragmentada en tres. La oposición está fragmentada en tres. Y hoy decíamos y contábamos que salió Capriles. Lo bajaron. A cuestionar a Guaidó porque se había autojuramentado y se le dio el acuerdo de la oposición. Con lo cual la oposición que han pactado esta historia empieza a fragmentarse también en Venezuela. Si la oposición se fragmenta en Venezuela, Maduro va a seguir siendo Maduro. Si la oposición se fragmenta en Argentina, Macri va a seguir siendo Macri. Sin duda. Bueno, y entonces cómo es que... Me escuchó cuando ella me preguntaba. Sí, se escucha, yo escucho todo. Porque estamos en camino a construir un gran frente. ¿Entre quiénes? Frente entre todos los sectores de la oposición donde el justicialismo tiene la tarea principal de ser la amalgama, de ser el aglutinador. De coincidir en un programa muy mínimo y con ese programa empezar primero a desplazar democráticamente a esta cosa amarilla que gobierna la Argentina. Y de ahí en más, obviamente que hay que ir acordando un programa porque tiene que haber un programa porque lo hay. Porque hay otro camino, porque el país tiene que crecer, tiene que desarrollarse, porque no puede ser invadido por productos industriales de otros países en donde se subsidian, porque no se puede competir. Entonces, hay que tener en cuenta que ese programa debe defender el trabajo argentino, defender la producción argentina, pensar en defender la industria nacional, en todos los temas sociales que se han ido quitando, en la defensa del jubilado, en la defensa del trabajador, en la defensa de la soberanía nacional. Hoy el Fondo Monetario está instalado en el Banco Central de la República Argentina, en Buenos Aires. Ni siquiera de allá están acá y son los que realmente monitorean, entre comillas, pero son los que marcan las líneas políticas y económicas a seguir. Yo tengo una contradicción con respecto a la unidad. Soy un convencido numéricamente que si la oposición es el 70, pues aquí, chao Macri. Por eso decimos que si nos juntamos no hay segunda vuelta. Chao, segunda vuelta. El 70% está, se pone, listo, se acabó, ya está, se acabó. Pero el problema es que cuando se junta ese 70%, digo, ¿y quiénes se juntaron? Entonces, pero yo veo betas amarillas en esas juntadas. Por supuesto, ¿por qué? Y digo, a ver, ¿y cómo hago, cómo hago ciudadanos? Porque Durán Barba trabaja para eso, hermano. ¿Cómo ciudadanos voy a proteger? ¿Cuál es la muñetilla? ¿Cuál es la muñetilla? ¿Cuál, cómo hago yo como ciudadano para decir, pero si esa unión está llena de betas amarillas, ¿qué hago? ¿Cómo hago para creerle? A ver, ¿cómo hago para creerle? Cuando aparece un, no sé si lo llamarán, Bocio, Bocio, ¿cómo se llama? Bocio, ¿cuál es el que canta? El otro, el que no canta, ¿no? Canta otras cosas. Sí, el otro que no canta. Sí, aparece con una ley, ahí, un montón de cosas. Además, antes de asumir. Bocio que hasta el 10 de diciembre del 2015 era el responsable de la mayor caja de la Argentina que era el ANSEE, hombre de absoluta confianza, de la expresidenta de la Nación. Bueno, pero él lidera un bloque de diputados, de diputados. No, no lidera, él no lidera, es padre, es un bloque, pero indudablemente le dan mucha importancia. Claro, sacó una ley, miren, sacó una ley, declaró y jodió los diarios del interior. Así es. Con votos de diputados y senadores de las provincias. Yo le pediría a usted que lea las versiones taquigráficas de lo que dijimos nosotros cuando se trató esa ley y lo que más dijimos, lo que más llamaba la atención era el apuro, la urgencia y la velocidad con que se trató la ley. Porque en comisión estuvo un solo día, pasó después el recinto, y en el senador salió la otra semana, o sea que fue todo súper rápido. ¿Sabe qué me preocupa a mí? El resultado. Por supuesto. A mí lo que me afecta es el resultado. Pero todo eso es parte... A mí lo que me preocupa es el resultado. Ahora, usted dice, va a ir a una unidad con un montón de veteados amarillos y vamos a seguir jugando a la misma, es complicado. Pero, 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 yo nunca digo que la unidad es total, no, no va a ser. El oficialismo que trabaja muy bien el tema comunicacional, que invierte mucho y que la gran corporación mediática está gobernando junto con este gobierno, y que tiene una muletilla central, ¿cuál es? Dividir la oposición y dividir al peronismo. Esto está más que claro. De ahí surgen estas cosas. Porque tienen que generar... Resulta que usted está llamando a la unidad, y dice, sí, pero tenemos que excluir a tal. Es muy burdo, y ese tal es el que tiene el mayor número de consenso dentro de lo que es la oposición. Entonces, ¿cómo es? Nos parece que, obviamente, hay algunos que, bueno, eligieron un camino a mi criterio equivocado. Pero mire, nosotros vamos a hacer el esfuerzo... No hay inocentes acá, eh. Vamos a hacer el esfuerzo de convocar a todos. Esto, no hay inocentes, Lioja. Y el que no esté es porque se autoexcluye. Y tendrá que dar explicaciones después. Aquí no hay gente ni equivocada, ni hay inocentes. Cuando se juega en las ligas mayores, usted no puede decir que la gente se equivoca, o los jugadores se equivocan. No, equivocados puede haber. Lo que no hay son inocentes, obviamente, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? La tarea de la oposición hoy es unir para que no haya más. El neoliberalismo en la Argentina, gobernando, que exista como minoría, bueno, está bien, pero que gobiernen y que tomen las medidas que toman y que tengan el caradurismo de decir que no hay otro camino, la verdad que es insostenible. Es insostenible. Sí, pero la gente sigue creyendo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no hay del otro lado gente que todavía... Porque hay una maquinaria comunicacional importante, Álvarez. Esto es un tema central. Pero siempre en la política, la política desde la antigüedad hasta aquí, con diferentes formas, siempre hizo marketing. Desde allá, desde Pompeya, desde antes de que se perdiera Pompeya. Usted va a encontrar... Siempre la política fue un tema que también llevaba el marketing. La política debe poder resolver el problema del marketing, del neoliberalismo, que no es la Argentina, sino que es en toda la región. ¿Cómo se resuelve? Y mire, yo creo que se resuelve haciendo política. Por supuesto. Y no politiquería, y no demagogia, y no mentira. Porque ahora se ha inventado con ese aparatito que usted tiene ahí de mandar noticias falsas. El conductor del programa, Pepe Álvarez, lo encontraron y se propaga por todos lados. Y después usted tiene que salir a desmentir y no se propaga en ningún lado. Bueno, son herramientas que hay que buscar la forma de combatirlas. San Martín lo hizo. Miren, San Martín lo hizo. ¿Qué iba a invadir por allá? Manda mensajeros. Vamos a invadir por otro lado y se le ha inventado por San Juan. ¿Sabe por qué no bajó San Martín cuando quiso volver al país? Además de la pelea entre hermanos. Porque Rivadavia decía que San Martín era un corrupto y que había que juzgarlo porque había malgastado fondos públicos. ¿Sabía eso? Sí, por supuesto. Usted sabe... La verdad que... Usted... Bueno... ¿Y dónde fue a parar? Ya nos fuimos a ver, carajo. Pero rápidamente. ¿Sabe dónde termina San Martín usted? En Francia. ¿Y sabe quién? ¿Sabe el corrupto de San Martín? El corrupto de San Martín termina alquilando... El corrupto de Frondizi. El corrupto de Lía. Todo era incorrupto. El corrupto de San Martín, digo... Dicho por Río de Ávila, te lo dice. Terminó alquilando una casita... En Bolón Surmero. En Bolón Surmero en Francia, alquilando una cosita. ¿Y sabe quién lo bancaba? A ver, ¿quién le daba una mensualidad? El gobierno de Perú. Porque era libertario de Perú. Claro. El gobierno de Perú bancó hasta su último día... Hablando de eso... Al general San Martín... Padre de la patria. Padre de la patria, padre de la patria. Pero tuvo que pasar su vida por todo ese escarnio. Pero esto es así. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Por eso hay que abrir los ojos. Por eso hay que decirle al ciudadano que está escuchando que se están apropiando del país y no puede ser. Que el endeudamiento de la Argentina es espantoso. Que el Fondo Monetario nunca ha dado los créditos que ha dado la Argentina. Nunca. Que la soberanía, cuando hablamos de soberanía, implican estas cosas. Entonces hay que desprenderse de esto. Yo no digo que no haya que pagar. Ahora hay que reformular. Hay que ver. Y hay que hacer andar al país. Porque si usted no trabaja y no tiene plata, ¿cómo va a ser para pagar? ¿Cómo va a ser para pagar? No puede pagar con barca muerta ni con tierras ni con nada. No puede. No se puede. Ahora no se debe, digamos. Capaz que por ahí... Estamos en esta discusión. Hacen 200 años que estamos discutiendo esto. Entonces, esto es lo que hay que abrir los ojos y ver qué pasa. Entonces, no sé si ha visto... Porque todo se mezcla. Porque cuando alguien empieza a crecer, aparece la carpeta y aparece el hablar mal y aparecen los medios. Resulta que ahora un sector de... Pero Gioja. De la AME y demás dice que está mal la acusación de... ¿La vio? ¿La vio? Sí. Bueno, se empieza a caer cosas que nunca se tendrían que ver. Tampillos de nadie. Bueno, Gioja. Cosas que eran castigadas de nadie. Gioja. Gioja. Se tuvo que escapar con no sé cuántos baúles llenos de oro a Francia. Y terminó viviendo de lo que le daba a su amigo Jorge Antonio. Todas estas cosas ya las hemos visto. Pero también hemos visto campañas políticas. Acá yo las he visto, campañas políticas en San Juan. ¿Qué se hacían? Con Tiz y Carbón. Sí, señor. Y hemos sido actores. Cuando los medios de comunicación no te daban pelota. Eran otras épocas. Hemos visto campañas. ¿Qué se hacían con Tiz y Carbón? Eran otras épocas. Cuando el ingenio de la política lo quiere hacer, lo puede hacer. Yo creo, estoy seguro que la verdad siempre triunfa. Por eso el Tiz y Carbón cuando no hay otros medios. Porque la verdad siempre triunfa. Lo que hay que estar y no perder nunca son las convicciones de que la verdad son las propuestas nuestras. Que el justicialismo tiene propuestas. Que hay un movimiento nacional donde está el justicialismo. Están las fuerzas nacionales de la Argentina que no quieren esto que está pasando. Que se oponen a esto que está pasando. Por eso hay que ser inteligentes y ver cómo juntamos todo eso. Ahora, el adversario, obviamente que va a operar para dividirnos. Va a operar para dividirnos. Y hay que tenerlo claro. Porque nuestro adversario no está dentro del movimiento nacional. Ni está dentro del peronismo. Está en la casa de gobierno. Esto hay que tener bien claro. No está en la casa de unidad. Pero no lo dejan pasar. ¿Quién no lo dejan pasar? A ver, pero no lo dejan pasar. ¿Qué es lo que dice Lavaña? Pero analice las palabras. ¿Qué dice Lavaña? Lavaña dice, sí, yo puedo ser candidato de la unidad. Bien. ¿A dónde pertenece Lavaña? Lavaña viene o está en el Frente Renovador. ¿Quién quiere ser presidente del Frente Renovador? Maza. Y Lavaña dice, a ver, Maza, hermano, hace tibulado, qué sé yo. Dejálo pasar a Lavaña. Cuando Lavaña dice, quiero ser el presidente de la unidad, sale Maza a decir, no tienen cara de interna porque yo también quiero ser. Y Urtubey sale así, yo también quiero ser. Y Pichetto sale así. Los muchachos de la foto. Bueno, pero lo que pasa es que eso... Pero los muchachos de la foto... El sector está trabajando indudablemente para dividir. ¿Y entonces con qué quiere hacer la unidad usted? Pero es que yo no sé si Lavaña comparte de que la unidad debe ser sin Cristina adentro. Pero a ver... Hasta hace poquito el gobernador de Tucumán decía lo que decía Pichetto, hoy dice otra cosa. Y eso es un avance, es importante. Hay otros gobernadores que van a decir lo mismo. El gobernador de San Juan y cuando firmamos el acuerdo de unidad en San Juan, quedó claro que íbamos a trabajar, a seguir trabajando por la unidad del justicialismo para tener un candidato que salga legitimado. O por acuerdo o por paso. Por primaria grande. Bueno, estas cosas son buenas para decirla. Porque la unidad de San Juan repercutió muy bien. Después se hizo la de La Pampa, la de Neuquendia, del Río Negro. No es poca cosa. Son cuatro provincias donde hay muchísimas posibilidades. ¿Y Tucumán ahora? Y Tucumán creo que viene ahora. Pero es bueno que eso pase, hermano. Es bueno que eso pase. Sí. Bueno, me alegro que estamos coincidiendo. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Sí, yo creo que es bueno que pase. Yo creo que hace falta política. Creo que hace falta política que sean creíbles y que sean creíbles. Falta un programa que los argentinos vean que se puede. No el se puede, el sí se puede, cantaban las señoras gordas de la recoleta. El sí se puede del trabajador, del jugador. Pero ¿y cuándo van a empezar con las propuestas? Porque hasta ahora decís, es que los medios hegemónicos, es que la unidad, y es que las pelucas. Pero ¿cuándo empiezan con las propuestas? Le acabo de decir, mire, las propuestas tienen que ver con lo que por ahí aparecen pintados en las paredes, en las calles. Tiene que ver con defender el trabajo nacional, con defender la industria nacional y la producción nacional. Eso sí es muy grave. Pero claro que es grande. Para cada punto de lo que le estoy diciendo, tiene que haber un desarrollo del tema. Hay un enunciado, hay un desarrollo del tema. Que hay equipos técnicos trabajados. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero por supuesto, porque lo ha habido, porque somos un movimiento muy rico en técnicos. ¿Cómo van a hacer para que la industria se reactive? Generar que el mercado interno empiece a aparecer. ¿Cómo? ¿Cómo? Fomentando que la gente tenga salario digno. ¿Cómo? Generando los que hoy se llevan otros que vaya a la producción, por ejemplo. ¿Cómo va a hacer para evitar que se llevan los números? A ver, los intereses de la LELIC, que ya van por no sé cuánto. 50 y pico ya han bajado. Eso hay que... Hay que reconocer, han bajado, del 70 al 56, han bajado. La verdad que sigue el choreo y sigue la bicicleta financiera y sigue todo eso. Con esos instrumentos financieros hay que terminar. Eso es especulación para los de afuera. Es negocio para pocos. Eso no sirve. Hay que apostar a la especulación y al trabajo financiero. Vamos a ver cómo se hace. Ya lo saben. Se hace. ¿Cómo se hace? Se hace política fundamentalmente sacándole... Pero la voluntad política pasa por el Congreso. A ver, miren. Y en el Congreso tenemos un problema muy grave. El Congreso le deja legislar al Ejecutivo y termina también el Judicial legislando. No sé qué hace el Congreso. Y bueno, porque este es el estado de crisis que vivimos. Pero tiene que haber separación de poderes, sin ninguna duda. Hay que hacer ya un congelamiento para que la industria pueda trabajar. Pero después va el presidente y la meta. Bueno, pero este presidente... Y el otro tiene... Lo que hay que cambiar es este presidente. No, miren. Lo que hay que cambiar es sacarle la llave al presidente. Al que sea. Y si tú le dejas la llave al presidente, bueno, sacarle la llave al presidente. Al que sea, al que venga. En un gobierno nacional, en un gobierno que tenga, que esté teñido de celeste y blanco, estas cosas que están pasando hoy no pasan. Mira. No pasaría. A ver. Mi problema es la justicia, el Congreso, el presidente, que sí, todo. La gente también. Porque la verdad que por ahí me enojo. No soy mandraque. Me enojo con todo el mundo. Pero yo digo, van a llamar a elecciones. No, se ha llamado ya. Hay un calendario electoral vigente. No. Estoy refiriendo a la otra. Van a llamar a elecciones a las otras elecciones. A las nacionales. Sí, no. Se ha llamado también un calendario electoral. Está llamado. Está llamado. Tenemos que votar a diputados. O sea, cuando va a venir partido fulano, diputado este, el otro diputado, el otro diputado. Tenemos que votar autoridades nacionales. Porque las provinciales se adelantó. Sí, está bien. Cuando tenemos nosotros, tenemos que ir a elegir representantes. Y tú siempre dices, bueno, por el partido va a ir este, por el otro partido va a ir este otro. Entonces nosotros vamos y votamos. Y después dicen los gobernadores, no, los diputados me pertenecen, los senadores también y hay que hacer tal cosa. No es así. ¿Cómo que no es así? No es así. Está bien, es un caso, pero es como funciona. A mí me interesan los resultados. Normalmente. A ver, me interesan los resultados. Cuando era gobernador, ¿cómo era usted? Normalmente, con algunas excepciones, en San Juan ha pasado que hemos coincidido con lo que el gobernador decía. Otras veces no, pero en general ha pasado así. Cuando era gobernador, ¿usted cómo funcionaba? No, funcionaba bien. Porque creíamos, nuestros representantes creían que lo que votaba era correcto. No crean que ellos decían, che, anda a levantar la mano. No. ¿No? No, hermano, no. No, no, porque... No, seguro. Y no hablemos de las legislaturas provinciales. Estamos hablando de las legislaturas nacionales. A ver, hermano, yo hablo de lo que conozco. Las democracias hay que perfeccionarlas. La calidad institucional hay que ir ganando día a día. Los medios de difusión tienen que ser también contralor de esa calidad institucional. Ah, señor, nosotros llamamos a una senadora de San Juan desde aquí, por el tema del papel prensa. Y le preguntamos acá al aire a esta senadora de San Juan, dice, mire, señora, no tiene que juntar en una cancha de fútbol a los propietarios de diario. Dice, no, mire, júntelo en una oficina. Somos tres. Hay tres personas. Júntelo, pregúntelo, ¿qué opinamos? Los dos senadores. No, hablamos con una, nada más los otros no contestan. No sabe, no contesta. Conseguimos hablar con una. Dice, mire, no tiene que juntar en una cancha de fútbol a la gente. En una oficina entran tres propietarios de diario. Pregúntenle qué opinamos sobre este tema de la ley de papel de prensa. Porque conocemos la cantidad de diarios que se han cerrado en el interior del país. Es muchísima. Y cómo está la crisis del papel. Y me dice, me contesta la señora, dice, sí, dice, lo que pasa es que es un tema que es debatido, pero ya nos vamos a juntar. Por supuesto, fue y levantó la voz. No se juntó con tres personas. La representante de San Juan no se juntó con tres personas. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno dice, hay una crisis de representatividad, es decir, ¿para qué me mandan a votar para diputado y senador si después no me representan? O representan los intereses del gobernador, de la provincia que sea, del lugar que sea. Y representan los intereses del gobernador y no de los intereses de la gente. A ver, me parece que son muy duras sus apreciaciones. Voy a los resultados. Lo dice del gobernador, el gobernador debe decir que son de la provincia. Hay casos, yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2000... El 2016 fue para aprobar el presupuesto del 2017. Estaban las partidas para tambolar. Y era un presupuesto recesivo también, un presupuesto que mi bloque no lo iba a votar. Yo pedí permiso para votarlo porque habían incluido los recursos para tambolar. Y todavía estamos ahí, todavía estamos ahí. Porque habían incluido los recursos para tambolar. Porque también hacen eso, incluyen los recursos en los presupuestos y después, no se acuerdan. Y después no se ejecutan. Después no se ejecutan. ¿Para qué votan un presupuesto? Si no se ejecutan. Estaban vencidos 24 horas después que lo votaron. Presupuesto 2018. Inflación 10%. Crecimiento 3%. Resultado, inflación 47.6%. Crecimiento 2 y pico. Yo creo que va a ser 2,4, 2,5 negativo. ¿Visto es? Pero bueno. Pero esto es lo que hay que decirle a nuestra gente, vio. Porque no pase todo. Yo lo estoy diciendo porque usted me invita a quien está mirando. ¿Quién le dice a alguien? Y como yo, hay un montón de compañeros y amigos que son de la oposición, que lo dicen también en otros medios. No en todos porque no pueden hacerlo. Es así. Esta es la verdad, lamentablemente. Pero bueno, hay que trabajar, hay que ir casa por casa, hay que hacer lo que hacíamos siempre. La política no es solamente el aparecer en televisión, también es ir a golpear una puerta de una casa, también es hacer una reunión de 10, de 20, también es hacer un acto de 500, de 1.000 o hacer un gran acto más todavía para que estas cosas se sepan. Dicen que han mandado ahí a boicotearte en el canal, dicen que te están cortando el micrófono en este momento. Ah, bueno, ahí lo vamos a modificar. Porque se corta, sí. Sí, te están censurando los muchachos de técnica. Claro, no, no, pobre, están a la seña. No, sí, están ahí a la seña, dicen que están saliendo mal. ¿No estarán algún amigo de Macri ahí? Sí, alguno de ellos. Algún amarillo. Algún amarillo ahí. Sale bien, chicos, ahora sí. Ahora estamos, sí. Bueno, ya estamos terminando. Sí, ya estamos. ¿Y cómo vamos a seguir ahora, José Luis? El cronograma provincial se terminó la inscripción de candidatos. Hay creo que tres, cuatro días para esto de las impugnaciones y demás. Creo que en una semana las candidaturas van a estar firmes. Creo que empieza la campaña electoral de las PASO, que van a ser el 31 de marzo y el 2 de junio son las generales. PASO en San Juan va a haber solamente para autoridades departamentales. En ningún partido ni en ningún frente hay PASO para gobernador y vice, y para legisladores tampoco. Sino solamente para autoridades departamentales, es decir, intendentes y concejales. Y a nivel nacional, en agosto está prevista la PASO y en el 27 de octubre es la elección nacional. Y si hay segunda vuelta es en dos semanas después del 27 de octubre que cae 8 de noviembre, 9 de noviembre, no sé qué día cae. Con lo cual vamos a votar 5 veces, lamentablemente. Si hay segunda vuelta, insisto. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de armar el Frente, digamos? No, el Frente hay hasta mayo, creo. Estamos bien. Nosotros hemos convocado al Congreso Nacional del Partido Justicialista para el 8 de marzo. Iba a ser el 22 de febrero, pero el 22 de febrero cierra lista la provincia de Santa Fe, que tiene muchísimos congresales, que no van a estar indudablemente. Y otra provincia, que no me acuerdo cuál, con lo cual lo hemos pasado para el 8 de marzo. Y ahí tenemos que definir la política de frente, la creación de un frente que le llamaremos patriótico. Voy a saber cómo le vamos a llamar. Se va a hacer falta patriota para llamar ese frente. Donde abrimos las puertas. Si le va a llamar a un patriótico, que se le pongan patriotas ahí. Pero por supuesto que está invitado. Yo no sé si soy patriota, la historia dirá. Y la idea es de ahí en más ir avanzando en la constitución de este frente en todos los distritos electorales. Y recuerde que ya está definido que dos distritos electorales importantes, como es Capital Federal y como es Provincia de Buenos Aires, y ahora Catamarca también, y estaba agregado de antes Formosa y creo que Mendoza y Jujuy también, no van a correr, no van a adelantar las elecciones y van a ser juntas con las elecciones nacionales. Bien. ¿Y cómo piensan seguir formando la unidad en base a este calendario? Con mucha actividad. Con mucha actividad. Con el overall puesto, con mucha actividad, con mucha grandeza, con mucha humildad. Y pensando fundamentalmente en el país. Hay que entender que la situación general del país es muy complicada, que los problemas sociales se multiplican, que esto de la recesión y el ir para atrás en la economía genera desocupación y pobreza, y que esa urgencia hace necesario que la oposición mayoritariamente se pueda juntar. Miren, yo cuando ando por la calle en Buenos Aires que me junan poco, me pregunté, flaco, la unidad, ¿cómo van a ser la unidad? Hagan la unidad, hagan la unidad para sacar a esto, pero textual. Acá también, hagan la unidad para sacar a esto. A esto son Macri y compañía. Entonces ese camino hay que recorrer, no hay más alquimia. ¿Hay alguna otra fuerza o referente con el que ya estén más cerca de su mano? Nosotros hemos hecho una mesa de acción política que fue importante. El 98% del gremialismo peronista está ahí, desde el compañero Moyano, Daer, que es triunviro, todos, digamos, los de la CTA, los del movimiento federal, que conduce el bancario, que él es radical, pero hay compañeros peronistas, Palazzo. Están todos los sectores integrando esa mesa de acción política. Junto a los referentes políticos que estaban antes en otro lado, como es el caso de Felipe Solá, que estaba con más, ustedes saben. Como es el caso de Agustín Rossi, que él no era parte de la conducción partidaria. Como es el caso de Guado de Pedro, que tampoco era parte de la conducción partidaria. Hemos logrado una mesa de acción política junto con la conducción, con lo que es el Consejo Nacional, y estamos tratando de que eso vaya creciendo. Vamos a incorporar cuando esté el frente a los movimientos sociales. Hemos hablado con Graboi, que de paso creo que es una buena noticia. Es muy probable que esté en San Juan el día viernes de la semana que viene. Va a dar unas charlas, va a estar en San Juan, Juan Graboi, el compañero Aragón de otros movimientos, los compañeros de octubre, es decir, de movimientos sociales que tienen su representación. Entonces, creemos que ese es el camino. No vamos a estar todos, es muy probable, altamente probable. Pero bueno, las puertas están ahí. ¿Es legislador de la Provincia de Buenos Aires? O Kicillof. A ver, yo la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. No sé qué es lo que va a hacer Massa. Yo no he hablado de este tema con él porque en la mesa de acción política quedamos que iban a hablar compañeros de la Provincia de Buenos Aires y sé que están hablando. Y los resultados son alentadores en función de alguna declaración que hizo el propio Massa cuando dijo que él era candidato a presidente, pero que el objetivo central y principal era desplazar a Macri. No sé si le escucharon. Sí, yo lo escuché. Ahí viene mi contradicción. No la soy, la mi. Viene mi contradicción. Yo siempre veo el vaso medio lleno, medio vacío. Siendo gobernador, ¿va a volver a Davos? No creo. No creo que lo inviten. Si yo fuese porteño, ¿cómo hago para creer? Y también suena la figura de Kicillof para Buenos Aires. Bueno, bueno, bueno. Dicen los compañeros, algunos compañeros, que andan muy bien en las encuestas. La verdad que yo no lo sé. Y de la política partidaria de la Provincia de Buenos Aires no me quiero meter como no me quiero meter en ningún distrito electoral del país. Nosotros estamos para ayudar, estamos para hablar de unidad, pero no estamos para decir este me parece que es mejor que este otro. Porque la verdad que no estaríamos cumpliendo con nuestro objetivo, ¿no? Claro. Y en base a su experiencia, su trayectoria política, José Luis, ¿cómo analiza cómo quedó organizado el tablero aquí en San Juan? Yo creo que bien. Con este orrego por la oposición, que una figura... Yo creo que bien. A mí me parece que aquí hay un peronismo que es el centro, el eje de este Frente Todos, que sigue haciendo muchos esfuerzos, que hemos logrado la unidad poniendo cada uno lo que tiene que poner, unos más, otros menos. Bueno, yo siempre dije que hay que hacer la unidad hasta que duela y que por ahí hay que tragarse algunos sapos, y es cierto, y hay que hacerlo. Pero a mí me parece que se ha avanzado y que se consolida una conducción que hace falta que sea así. Y espero que el resultado sea el mejor y espero que el gobierno provincial que surja siga este camino que tiene que ver con lo que empezamos en el 2003. Que le llamamos la segunda reconstrucción de San Juan, que ahora le llamarán de otra forma, pero que logramos realmente sacar a San Juan de una situación complicada y ponerla en el tablero nacional. Hay paso en tres departamentos y en dos con más de dos listas. No, no, hay paso en varios departamentos. Digamos, en los principales. Hay paso en Causete, que es principal. Hay paso en Rauson, hay paso en Rivadavia, hay paso en Capital, hay paso en Sonda, hay paso... ¿Hatchel? No, creo que Hatchel no. No me acuerdo qué otra... No, eso y digamos, yo decía tres, pero cuatro con Capital, que son los principales por los más poblados. Sí, lo más principal es Capital, Rivadavia, Rauson, los más poblados, sin duda. Causete, un departamento importante también. Yo espero que sea lo más democrática posible y que no gane uno, que ganemos todos y que haya un primero, un segundo y que después todos trabajemos por el triunfo del 2 de junio. Y en la oposición está Borrego, que bueno, él varias veces lo ha dicho, de que él proviene de un sentimiento justicialista, de familia justicialista. Padre de él ha sido compañero nuestro, la madre de él ha sido compañero nuestro. Ha sido ministro de Escobar, efectivamente. Del gobierno de Escobar, que era justicialista. Pero bueno, él optó por trabajar con Basualdo siempre, y Basualdo es hoy un defensor del gobierno nacional. Han hecho un frente, que le han puesto este nombre con vos, creo que es. Con vos, sí, sí. Que no quieren que sea Cambiemos. Me parece inteligente, pero va a ser difícil de tapar, porque bueno, ahí están todos los de Cambiemos. Ahí está Macri, ¿qué quiere que diga? Y no abro juicio ni sobre Borrego, ni sobre nadie. Abro juicio sobre el daño que las políticas de Macri le han causado al país y también a las provincias, ¿no? Porque somos parte del país, obviamente. Exacto. Bien, bueno, José Luis, la verdad que ha sido una linda charla, ¿no? Bueno, muy amena. Intercambio, sí, siempre intercambiar opiniones es bueno. Sí, ya le voy a pedir una silla más, muy incómodos, los fierros estos son muy incómodos, Álvaro. No, sí, me parece que la incomodidad no es de la silla. No, hermano, yo contesto, no me guardo nada, no puedo guardar nada, absolutamente nada. Está bien, me parece bien. Mucha suerte, mucha suerte este año. Bueno, la chica que ha venido de vacaciones, no sé cuándo se va a usted. No, ya volví, ya es como si no hubiera ido nunca. ¿Y cuándo se va? No, no sabemos, es el incógnito. Este es el que tiene que irse, me parece que va a casa. Claro, todos estamos pidiendo. Estamos complicados, estamos complicados. Está complicada la cosa. Bueno, un abrazo grande para todos. Porque esto de alentar el calendario también nos ha modificado a todos, ¿no? Aquí en la provincia. Sí, sí, es cierto. Es cierto porque la provincia normalmente enero era el mes de vacaciones, la primera semana. Yo me tomé una semanita nomás y fue la semana que no hizo calor en San Juan. Yo no lo voy a creer en un trabajo. Y volvió con los 40 grados. Y volvió con los 40 grados. Enganché los 40 grados, los 42, 43. Pero yo no me quejo. Porque los sanjuaninos, las personas, cuando están en verano y hace calor, les gusta el invierno. Cuando están en invierno y se mueren de frío, les gusta el verano. La verdad que... Yo soy del invierno, me gusta el invierno y tengo aire... Ya lo voy a mandar a Estados Unidos, al norte, que hace 50 grados bajo cero. A ver cuánto dura. Al norte y al centro también. No sé si están complicados. Bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí en Canal 35. Nosotros hacemos una pausa y enseguida continuamos porque hay mucha más información en este programa para compartir juntos.